Hola muy buena gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien. En el día de hoy vengo con un nuevo video, pero con un detalle que es este mensaje, ¿verdad? Y dicho mensaje da por así consentimiento a lo que va a pasar en el video. Van a escuchar el audio de micrófono como si tuviera eco. Un ejemplo sería que lo estuvieran escuchando así, ¿vale? Entonces, el detalle es que se me olvidó que esto lo tenía conectado, o sea que lo tenía puesto y pues se grabó todo el gameplay así. Por lo que les pido, absoluta comprensión al respecto y pues no puedo modificarlo como ahorita lo acabo de modificar porque pues no me di cuenta y pues el video completo se grabó con ese audio y cuando me di cuenta fue en el gameplay de las doble reclimers entonces ya se imaginarán, fue un pedote la verdad, entonces simplemente para notificarles de eso este video pues básicamente será la tercera vez, o bueno la tercera parte de deslujiendo armas en oro del Road to a Interestelar, así que disfruten. Señoras y señores, bienvenidos una vez más al canal de DTDXD y en esta ocasión venimos con un nuevo video en esta ocasión, como ya le leí en el título, venimos a sacar lo que venís haciendo las dos armas de oro de lo que venís haciendo cortas, por así decir, armas chiquillas armas de apuñalamiento entonces no sé cómo decir exactamente ¿vale? entonces tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis armas ¿vale? las cuales voy a desbloquear esta de acá, la cambie y el martillo este demás ¿verdad? lo que desbloquea el cuchillito, la daga de empujamiento o la Thor Render porque este por ejemplo de acá ya lo tengo avanzado este todavía llevo dos kits en este yo creo que también lo tengo avanzado y en este pues tengo un modelo de arma aparte ¿verdad? sí, ya llevo avanzada 18 de 50 ¿vale? vamos a usar canarias de humo y con la bendición de Dios vamos a ver si podemos sacar esto ¿vale? nada más fíjate, no, yo he visto que tenemos algo un granito, déjame ver ok, es una emblema y una tarjeta de visita con la bendición de Diosito usaremos este mastillo señores es punto caliente, me consta el primero el segundo van tres van cuatro me da risa esa mamada cuando se le pula cinco, hijos de puta lo estoy diciendo como lo dice como lo digamos lo estoy diciendo como lo dice Marcus Fenix vale protejámoslo no ha habido no ha habido no ha habido punto caliente reubicándose atentos digamos que son 25 no ha habido no ha habido punto caliente relocalizado aseguremos el área así me dio pensé que me iba a dar voy a estar porque acabo de hacerme una doble ahí si querés casi le doy boludo ay me dio con el puchillo venganza perro sin duda es el más difícil de todos espero que haya como 20 por así de ser 26 o algo así la verdad las cosas como son ahorita no tengo ningún inconveniente con respecto al más al más triple kill madre mía 2 además está como 3 no más yo literalmente me la estoy jugando en plan de como se llama en plan de de no saber ni en donde están sabes ay por favor le estás apuntando al otro de arriba boludo no creo que justamente na mame na mame esa no te la creo yo que justamente estoy pasando te esperaste hasta que yo pasara y disparara me hace falta uno creo que es el steam a ver si acerta no pues me hacía falta otro uno arriba joder ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pero de 3 segundos van a trocar a mí! ¡Poye el respeto! ¡Esperando otro tiempo caliente! ¡Atención! ¡Hala! ¡Aquí! 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 Ahí está, justamente. Y creo que también tengo uno sin daño. Creo que no lo sé. ¡Aquí! ¡Oh, de la llave! ¡Ah! ¡Ah! ¡Carajo! ¡Que se le da! ¡16 de 71! ¡46 kills! Bueno, quítale como... 4... Bueno, quítale los 6, wey. ¡Quítale los 6 de más, wey! Con 40 kills seguidas. O bueno, casi seguidas. De pura melee, boludo. ¡No mames! ¡Esto es impresionante, la verdad! ¡Impresionante! ¡Uy! Tenemos... 3... de 10... Vale. Vale, vale... ¡Me puede! ¡Me puede! ¡Me puede! ¡Estoy en nivel maldito, señores! ¡Yo digo que se puede hacer algo bien! ¡Solo hay un nivel máximo ahí! ¡Así que... Yo digo que sí sale una buena jugada. ¡Vamos en cargamento, señores! ¡En Shitmen! A ver qué sale aquí Capaz si me maten antes de que mate a uno, ¿verdad? Pero son 10, son 7 kits Sin sufrir daño Una vez que hagamos eso, cambiamos de arma, ¿vale? Me muevo, me muevo Me muevo, me muevo Puro Para nada, puta madre contigo Wey, literalmente no me vio No me vio, loco Ah, sí, sí, me vio Vale, entonces Habrá que aplicarla 12.60, boludo Aquí es complicado Pero habrá que aplicar las 12.60 Ahí va uno Ahí va uno aquí atrás Ah, no pude huir Válgame la redundancia Déjenmelos, por favor No, los que me encuentro me matan Porque, como les digo, es un mapa muy pequeño, loco Hola Va uno Se quedan muy, muy quietos A tres Van cuatro Van cinco Pero no también al mismo tiempo Posiblemente Van cinco Ahora sí Esto cuenta nada más únicamente para cuando Para el que no te hace daño Por así decirlo O sea, si su compañero está al lado Justamente me podría contar, boludo Ahí está, loco A huevo Ya lo tenemos, loco Ya lo tenemos A ver, me hago uno de paso A ver, me hago uno de paso Por si las dos Entonces, cambiamos de arma Cambiamos a la Kambit A la Kambit Kambit Me quedan quietísimo, boludo Ay, Dios mío Aquí va uno Ah, shit En este no tengo ningún inconveniente Con recibir daño, ¿vale? Entonces Puta madre que no se gana nada, loco Ok Vamos a ver Ya, se salvó, hijo de puta Estoy haciendo aquí, loco ¿Qué estoy haciendo aquí? What the fuck What the fuck ¿Qué estoy haciendo aquí, loco? Sí, con quien seguida A la verga Un sanguinario con Con arma Con arma de melee Qué pedo, boludo No mames Ah, me mame, boludo ¿Qué acaba de pasar, amigo? What the fuck ¿Qué acaba de pasar, señores? Van dos Van tres Ah Joder, amigo Yo me la creo Que lo que acaba de pasar Ahí, loco A huevo, ahí lo tenemos Este No me acuerdo Que exactamente Es lo que tengo que hacer, señores No me acuerdo Pero no es recibir daño Eso es lo único que me acuerdo Que no es de recibir daño Así que Vamos a ver Qué pedo Yo creo que son por la espalda Algo así Una guayna así Loco ¿Por qué la puta Superi, señores? ¿Por qué? Esta vaina es seria, chavito Esta vaina es seria Qué puta Se estoy haciendo con el cuchillo, loco Me la estoy pasando Literalmente Por la vida No mames, amigo Estoy pasando por la vida Llegando Y como te pasas Escrita La verga, boludo What the fuck Es la primera vez Que veo algo así Puta madre Pinche granada Es la primera vez Que siento esta emoción De querer Apuñalarlos a todos Apuñalarlos a todos Apuñalarlos a todos Así sabes Pues ya veremos A ver si sale el oro Que no sé ni siquiera Qué significa Qué desafío es el del oro La verdad Si no te estoy sincero Me muero Me muero No, me morí A la verga, boludo Es que me estoy haciendo Aquí una masacre O qué Hola Y le hice aquí el final, boludo Y este también Porque las dudas ¿Qué pedo, loco? ¿Qué pasó aquí? What the fuck Es la primera partida Que me he hecho Puro cuchillo Y hago una masacre Literalmente Seis veces lo hice La masacre No, seis veces Hice literalmente Tres veces la masacre Con el cuchillo A la verga 50 Y un clic A puro cuchillo Tomames, boludo No Casi, casi Subo un nivel Casi, casi Subo un nivel, boludo Le vamos a dar promedio Porque La verdad es que No, no tuve problemas ¿Sale? Entonces Vamos a ver ¿Cuántos llevamos? No llevamos ninguno Dicen Diez bajas de operadores Aturdidos o cegados Con el arma cámbio Entonces Tenemos que cambiar A cegadora No, le vamos a poner El drone irruptor Que este aturde De cierta manera O sea, lo mata Pero aturde Y creo que se va a volver a armar La de Shitman Creo que me voy a armar La de Shitman Otra Son diez bajas de operadores Y ya después Cuando tenga que hacerla De desbloqueando El forjado Loco Ahí si se viene duro No pues ¿Qué les digo? No soy experto Con el cuchillo Literalmente En la vida No soy experto Con el cuchillo Pero en un videojuego Uff Cuidado Cuidado Hostia El men que viene Con la ametralladora Ah, ok Hay tres ahí Que podría llegarles En la espalda Yo quiero pensar Que ese ven junto Tienen un Trophy Ahí Joder Que campero Casi Mato a otro Putos Trophies De los cojones Huevón Es que No ver el Trophy Hay otro que va A portabilidad Boludo Boludo O sea Literalmente Ahí si Eso ya no Ya no es bueno El ping Eso ya no es un buen ping Ah, carajo Es que No mames Están campeando Un putero La madre Las pinches Granadas No se dejan Wey Me quedo sin balas Todavía de paso Esta partida Está fea No por el hecho De que no puedo hacer nada Sino por el hecho De que Literalmente Tengo un ping De 50 Boludo Joder 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 No veo nada Loco Bueno Me siguen Tan Van a meter un sistema De que no me mató AY La puta madre Te ofrece uno Por espada Dale AY La puta madre No puedes hacer mucho No se separan Loco No se separan Cabrón No 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 me lo quites Compañero AY Paldito Sistema Astrofit Me empeoraron En la partida Ahorita Nos quedan Tres Tres Hostia Este es el más Más complicado Por cierto Que son cegados Entonces A ver Que pedo Ni uno Se está cegando Porque los matan Antes de tiempo Esperando a otro punto caliente Atención Cuando quiero hacer Este desafío Ahorita Quiero hacer Este desafío Loco Cuando lanzo Una cegadora Y va a cegar Al compañero Justamente Mis compañeros Lo matan Ah Pero cuando No hay nadie Apenas están respawneando Me aparecen Todos En el spawn Esto mira No hay nadie Su puta madre Ahí está Loco Ahí está Loco Dios me voy Pero de aquí Señor No quiero ver Nada con eso Carajo En la que ya tenemos Con el versión Forjado Que son 10 bajas Por la espalda Bastante Bastante bien Vale Aquí lo tenemos También Y 20 Desaparados Sin que el enemigo Te cause daño Está fácil En la secundaria Está fácil Pero Esta es Cuanto me pido 36 forjados Pero sin más gente Espero que este video Les haya gustado Si fue así Reglame un pulgar Arriba Comentar Y suscribirse Para más videos Porque Ahora Creo que Vamos a empezar Con la serie Con la parte De los Snipers Si no estoy mal Señores De los Snipers O sea Esto Esto se va a descontrolar Chavito Esto se va a descontrolar Estaba en serie Chavito Estaba en serie Entonces Dicho lo Ya mencionado Me despido Y hasta la próxima Adiós Chavito 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 Chavito